Música 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 ¡Vamos! 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 No juro No juro Es solo mi destino, mi destino Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto El agarro malvisto pelo pasó a ser venido A ser venido Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto Soy un artista con la lua y con la pista Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto Soy un artista con la lua y con la pista Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto Soy un artista con la lua y con la pista Soy un artista con la lua y con la pista Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto Soy un artista con la lua y con la pista Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto Soy un artista con la lua y con la pista Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto Soy un artista con la lua y con la pista Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto Un artista con la lua y con la pista Nunca se un paro abre para perderse a un par de pinto No, 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 no Artista Muy topo no hay días Señoras y señores La domina entera Vamos cantadores Vamos cantadores Vamos cantadina Solo ves que seras Vamos cantadina 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 Muchos Muy topo no hay días Señoras y señores Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Ay la 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 Chalala La 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 Música Muitos valores Cuando cheirando está ao meu rostro Cuando me cae aquí está Siempre a pé disposto Siempre a pé disposto Seja tarde o seu Mas si vos amigos É o do segredo É o do segredo Sorrir ao disposto Vencer mulheres Nem o diabo Muito boa noite Senhoras e senhores Vencer mulheres Criando o diabo Sento mais iguais Ao fim do acabo Ao fim do acabo Moças que namora Servais com filhas Incerto que chora E ser tudo que chora Tu me chamo o cabo E ao fim do seu Nosso cabo Ai lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias! 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 ¡Gracias!